Hola amigos, bienvenidos a mi canal de recetas caseras en YouTube. En esta ocasión les voy a preparar una salsa que queda deliciosa. Muchas personas la conocen como salsa macha o salsa de chile de árbol con aceite de oliva. Lo que van a necesitar es... Yo partí 70 chiles de árbol. Asegúrense que sean de árbol. El árbol siempre va a tener colita. Si no tiene colita va a ser japonés y ese no sirve para esta salsa. Debe ser como este. Si están en México pidan del que no pica porque también si es del que pica mucho no les va a gustar. Aquí en Estados Unidos la mayoría es del que no pica. Si lo ven así en las tiendas va a ser del bueno. Entonces 70 chiles. Le van a poner un ajo por cada 10 chiles dependiendo de cuánto quieran hacer. Yo hice 70, entonces le puse 7 ajos picados. Van a necesitar orégano. Poquita sal. Aceite de oliva y aceite normal del que utilicen. Yo utilizo aceite de semilla de uva o a veces de cártamo. Y ahorita les voy a mostrar cómo se prepara. Y ahora sí vamos a poner el aceite en la cazuela. Ya está prendida. Le ponen suficiente para que... Primero vamos a freír los chiles. Por lo general se fríe primero el ajo pero yo frío primero los chiles porque si frío uno el ajo primero ya luego está bien caliente el aceite y ya se queman los chiles bien fácil. Entonces ahorita vamos a freír los chiles primero. Les están moviendo para que no se les vayan a quemar. Se puede hacer con el chile. A muchas personas les gusta cuando le dejan la semillita. Pero yo le dejo muy poquitas. No me gusta con toda la semilla pero se le puede dejar la semilla. De todos modos ya se va a moler en la licuadora. Nada más esténle moviendo, moviendo para que no se les vayan a quemar porque en tantitos se queman. Ahorita hasta la tengo en el uno, casi cerca de lo más bajo. Pero le he estado moviendo, se le está moviendo rápido para... Seguido digo para que no se queme. Ya casi van a estar, empieza a oler rico y se van poniendo de otro colorcito cuando ya están. No los dejen mucho como les digo porque ya si se queman ya le da el sabor quemado a la salsa y no bueno. Esta es la salsa que yo, en mi opinión, es la que mejor combina con pollo. Cualquier tipo de pollo, caldo y pollo restrizado, como cualquiera combina. Y también como para tostadas está bien. Ya vemos que ya están, entonces los vamos a vaciar en el plato porque si los dejamos más se queman. Ya, entonces aquí los vaciamos. Como les digo, esta es la más, en mi opinión, la que más combina con, la más rica con pollo. Caldo de pollo o también tostadas como les digo, se las recomiendo amigos. Ahí quedó. Ponemos poquito más aceite para que no esté tan caliente. Y ahora sí le vamos a poner los ajos. Un ajo por cada 10 chiles, como les dije. Nada más tenlo moviendo rápido también, seguido para que no se queme, porque estos se queman más rápido todavía. Por eso me gusta freírlos hasta ahorita porque así ya cuando están más calientes, estos sí aguantan más el aceite caliente. Los chiles aquellos no aguantan casi. Estos no duran también casi nada. Están les moviendo porque si lo dejan ya se quema y otra vez ya le da sabor malo. Lo bueno es así, así tronadito sin que se queme. Como vemos esto ya está, ya cambiaron un poquito de color. Ya los vamos a quitar porque si los deja uno más se queman. No bueno. Ahí están. Ya no tenía ni, era con el mismo calor que estaba la casuela. Ya no necesité ni prenderla para que no la prendan. Porque si la prenden yo creo que se les quema, se les alcanza a quemar. Y así quedan. Ya los vacían aquí con los... Nada más acuérdense que el aceite, el aceite primero es el otro porque este sí aguanta a altas temperaturas. El de oliva no se calienta tanto porque ese no aguanta, ese no es para cocinar el de oliva. Después de eso dejan la casuela así calientita como está y le van a poner media taza de aceite de olivo. Aquí donde está la casuela caliente. Como ya no está a altas temperaturas, se aguanta para que no esté en frío. Ahora sí le vamos a poner una pizquita de orégano. Lo que agarren con tres dedos. Y ya le vamos a mover. Con el mismo calorcito que tiene ya que el aceite de oliva no aguanta mucho calor. Pero está caliente todavía la casuela. Ahora sí nada más lo dejan enfriar porque muchas licuadoras tienen empaque de plástico. Entonces si está muy caliente eso deshace el plástico o les suelta químicos. Entonces lo vamos a dejar enfriar. Lo mueven al otro quemador frío. Y aquí lo vamos a dejar enfriar y ahorita lo vamos a moler. Ahora sí en lo que todavía se está enfriando, ya se lo vaciamos a los chiles de árbol para que vaya agarrando el sabor al orégano y todo. Y ahorita ya lo vamos a moler. Ya casi está frío. Lo vamos a vaciar en la licuadora y a moler. Ya se pone en el licuador, como les digo, hasta que ya está frío el aceite para que no se vaya deshacer el plástico de abajo de los empaques. Y ahora sí lo vamos a moler. Y le vamos a echar poquita sal, más tres. Y ahora sí lo vamos a moler. Y ahí quedó amigos, vamos a probar a ver cómo. Y ahora sí vamos a probar la salsita amigos. Yo la voy a combinar con un filete de pechuga de pollo fritito. Ahorita voy a subir también la receta para si les interesa saber cómo se prepara. Tengo también quinoa tricolor y salteado de espárrago con zanahoria y ajonjolí. Más adelante subo la receta de cómo hacer este y la quinoa tricolor también se las recomiendo amigos. Pero vamos a probar la salsita, a ver cómo quedó. Como les digo, esta es la mejor salsita que, en lo personal, me encanta con todo tipo de pollo. Caldo de pollo, pollo asado, pollo así, filetes. Porque le da un sabor exquisito a cualquier tipo de pollo. Vamos a ver cómo nos quedó. Ya ven que el aceite de oliva, si lo prueban solo, sabe un poco fuerte y no, aquí en la salsita sabe delicioso. Ni parece que fuera un aceite de oliva, sabe riquísimo amigos, se los recomiendo. Espero se suscriban a mi canal si les gustó la receta porque voy a estar subiendo otras. Y compártanlo con sus amigos y déjenme sus comentarios si la prepararon como les quedó. Gracias. 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 Gracias.